¡Familia del Rincón de Slóbulus! ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos aquí en el canal unas primeras impresiones de un juego que de momento me está sorprendiendo, me está absorbiendo y me está dejando una sensación increíble. Una sensación de que básicamente quiero más. ¿Bien? Y cuando esto te pasa con un juego, pues es, yo creo que lo mejor que se puede decir, ¿no? Ahora entraremos un poco en detalles, comentaremos un poquito el tema. Esto lo vamos a tener en el canal en sábado, que es justo el día después del lanzamiento, que creo que es el día de mayor impacto. Y bueno, yo comenté hace unos días, digo, esto cuando llevemos 8, 10, 12 horas, como hacemos siempre, pues tendremos unas primeras impresiones. Bueno, llevo aproximadamente 8. Pero han sido 8 horas de primer día. Entonces quiero decir con esto que el vicio es gordo. El vicio es gordo y es un juego absorbente. O sea, es un juego que ahora entramos como digo un poquito en detalles, pero la sensación es inmejorable. Así que bueno. Elden Ring, el nuevo juego de From Software, un estudio que sabéis que tiene tradición, pues por hacer juegos de unas ciertas características, ¿no? Pues con un combate que hay que planificar, que hay que tener cuidado, que hay que tener paciencia. Son juegos en los cuales yo creo que lo más importante es venir con la predisposición de aprender. Porque al final, parte del progreso en el juego se basa en morir, reintentar, corregir y poder progresar. ¿Vale? O sea, este es el procedimiento que tienen siempre estos juegos. La primera pregunta que seguramente hay en el aire, porque de hecho ayer en el gameplay que subí en el otro canal, en Generación Actual, que subí una partida inicial de una hora, la primera hora de juego en Elden Ring, había gente que me estaba preguntando, o que me estaba comentando, mejor dicho, que claro, que ellos en principio iban a pasar de momento del juego porque no querían llegar a un boss, tener que hacer diez intentos, dejarlo, o que les parecían juegos complicados y tal. Yo quiero decir una cosa que va en relación con lo que acabo de comentar. Lo primero, no pasa nada. Lo segundo, poco a poco se va mejorando. Y lo tercero, este juego es un poco distinto, o por lo menos por lo que yo he visto hasta ahora, porque, no sé cómo explicarlo, pero quizá, no sé lo que pensáis, los bosses me parecen ligeramente más blandos, no estoy diciendo que sean sencillos ni de coña, son chungos, son jodidos. Y hay que reintentar. Pero me da la sensación de que los bosses están como un pelín, solamente un pelín, más flojos, y luego lo que es el entorno es más hostil. Es decir, en cualquier zona de mierda te pueden matar, para entendernos. Bien, cualquier enemigo así que sea un poquito más gordo de la cuenta, aunque no sea un boss específicamente, un mini boss, o ni siquiera un enemigo un poco más gordo, o un grupo de enemigos, listo de papeles. ¿Vale? En eso creo que el juego cambia un poquito con respecto a los anteriores, que no es que sean tan poco sencillos ni nada, ¿no? Pero, en fin, bueno, ya me entendéis. ¿Qué característica tiene este juego, sobre todo, como ya sabréis? Pues el mundo abierto, y es increíble. A ver, a nivel técnico, que es lo primero que quiero hablar también, que quizás de los puntos, me iba a decir menos brillantes, no es que sea menos brillante, joder. Pero sí es cierto que en algunas cositas, pues ahí se podría mejorar todavía más, ¿no? Es decir, el mundo abierto podría haber sido todavía más tocho a nivel técnico, porque a nivel artístico es increíble realmente, pero a nivel técnico, hablando puramente a nivel técnico, pues yo que sé, la vegetación, las sombras, la iluminación, cositas así, podría haber sido todavía mejor, ¿vale? No es un juego que sea, en ese sentido, tan, 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 tan tocho, pero en primer lugar, tampoco venimos buscando esto, y en segundo lugar, hay que entender que es un mundo abierto de una magnitud gigante, entonces, bueno, pero lo digo también, porque hay que decirlo todo, ¿no? Ese es de los puntos quizás que más se puede comentar, aparte de que también, pues hay bastante reciclaje, en animaciones, en movimientos y tal, de juegos anteriores de la, de esta gente de From Software, ¿no? A partir de ahí, exploramos a nuestro rollo, de hecho, una de las cosas que más me está gustando del juego, es que cuando estoy por una zona, y me canso, bueno, me canso, que yo que sé, que quiero cambiar de sitio, como puedes viajar rápido, a puntos de gracia anteriores, que ya hayas activado, pues te transportas, viajas rápido, y dices, ahora voy por otra zona, por ejemplo, pues mira, yo empecé la partida, creo que más o menos directo, porque rápidamente me encontré, a cierto personaje, voy a intentar, no spoilear mucha cosa, ¿vale? Hombre, daremos algún detalle, porque hay que hacerlo, y hay que contar alguna anécdota, por supuesto, pero lo que es la historia principal, aunque tampoco he avanzado mucho, pero no quiero dar ningún detalle, porque me gustaría que la gente, que os animéis a jugarlo, que os lo recomiendo muchísimo, lleguéis lo más verdes posible al juego, ¿vale? Que es como he llegado yo, porque yo he llegado a bit trailers, pero ya desde hace varios meses, no he querido ver nada, entonces, cuando llegas a cierto personaje, al principio, que te da la montura, torrentera, que esto sí que sabréis que es así, eso lo hice más o menos rápido, ¿qué pasa? Que luego, bueno, ya una vez que tienes el caballo, la verdad que, se gana muchísimo, o sea, si este juego no tuviese a torrentera, duraría, yo no sé cuánto, claro, yo no sé cuánto va a durar el juego, pero el mundo, la sensación que da, es que es enorme, y que hay muchísimas cosas por hacer, y que es muy fácil desviarte del camino principal, y ver una cosita que dices, hostia, y esto, y sigues, y sigues, y sigues, y al final acaban metido en una cueva, acuchillado vivo, porque esto me ha pasado, ¿vale? Entonces yo empecé, como digo, más o menos lineal, pero luego, por ejemplo, retrocedí, me fui otra vez a la zona del inicio, me metí por la playa, o sea, bajé por toda la costa, por toda la zona de la costa, me encontré una mazmorra, que me parece que fue ahí, donde me he encontrado un, un boss doble, que ni me di cuenta de que era doble, y yo tan tranquilo, lo hice en el segundo intento, en el primero, me mataron los creeps, había ahí unos, unos don nadie, que me pegaron navajazos, y luego en el segundo intento digo, vale, voy a matar a estos primeros, y luego ya, me quedo uno contra uno, contra el jefe, y bueno, yo tan tranquilo ahí, gastando, eh, gastando viales, muy tranquilo, digo, va, este me lo bajo, total, me lo bajo, y entonces me doy cuenta, de que era un boss doble, claro, es que había otro exactamente igual, entonces ahí, que pondré unas imágenes, pues recurrí a la magia, porque he elegido clase prisionero, entonces es una clase híbrida, en la cual tienes un buen daño, porque la verdad que el personaje, tiene bastante destreza, ya de inicio, y yo le estoy metiendo puntitos, a la destreza, vale, eh, pero luego también tiene, inteligencia, o sea, también puedes hacer hechizos, de daño, entonces pondremos alguno, por ejemplo, para que veáis, entonces gracias a eso, que tenía disponible, maná para tirar hechizos, pues ya lo bajé un poquito, y luego me di cuenta también, de que el jefe, este boss doble, pues cuando le pegas ataques, lo dejas como un pelín, no es un stun, pero como que, se queda sin respuesta, no te hace el counter, inmediatamente, entonces ahí, pues le pego unos cuchillazos, pero vamos, me refiero, que son cosas de estas, que realmente, pues que te metes en un sitio, y no sabes donde vas a acabar, y ese es el resumen, de este juego también, es decir, yo lo que estoy viendo, es que hay muchísimo contenido, que no es obligatorio, o la sensación que da, es que no es obligatorio, y es una pasada, o sea, el juego va a tener, que es lo que teníamos todos entendido, efectivamente, muchísimas mini mazmorras, cositas opcionales, yo entiendo que esto era opcional, entonces luego salí, por otra parte de la isla, que no era accesible, desde el inicio, bueno, bueno, que por cierto, allí me encontré una cosa, que esto no lo tengo claro, ya me lo comentaréis, mañana en directo, o lo que sea, es que hay como, hay una zona, que hay como un dragón, que es en esta isla, que estoy comentando, que es como si hubiera, pactos, o algo por el estilo, no lo tengo muy claro, es que no sé si me he enterado muy bien, lo miré allí rápido, y, pero ponía algo así como pactos, ¿no? en fin, bueno, esto ya lo hablaremos, la cuestión es que, bueno, luego por ejemplo, volví a la zona inicial, cuando accedes al Necrolimbo, y me metí por toda la parte de atrás, que hay por allí, como una charca, me dice un tío, dice, cuidado que en la charca hay un dragón, joder, un dragón, y bueno, una zona con enemigos más pequeñitos y tal, pero bueno, para ir ganando farmeo, para ir ganando mecánicas, muy guapo, agujeros, eso es un poco, estoy poniendo ejemplos, de lo que a mí me ha ocurrido en mi partida, porque no sé si a vosotros habrá pasado algo parecido, el juego, vayas hacia donde vayas, hay contenido, hay cosas por hacer, hay secretos, hay mazmorras, increíble, y luego ya también, con Torretera, avanzando ya un poquito más, he llegado ahora, que estoy justo ahí, en el castillo este del Tormento, ha sido el Tormento, ve lo tormentoso, sí, ya sabéis el castillo al que me refiero, que tampoco quiero dar spoilers muy claros, porque estamos hablando ya, de unas cuantas horas de partida, no quiero, que luego cuando alguien juegue, pues me diga, oye es que tal y cual, vale, bueno, así que muy bien, entonces sobre todo, el resumen es este, o sea es un juego, muy ágil, yo la verdad es que se juega muy ágil, o sea en lo que es el sistema de combate, también, es muy dinámico, muy dinámico, es como que recopila un poquito, de juegos anteriores, como que le van metiendo cositas, de cada uno de ellos, incluso yo sé, quiero que por ejemplo, se quiero no lo he jugado, pero le meten la parte sigilo, que mola mucho, entonces claro, a nivel de mecánicas, lo estoy viendo un juego muy completo, hay muchísimas formas de combatir, muchas formas de afrontar, la misma situación, y de eso claro, te queda un juego, que seguramente va a ser, absolutamente rejugable, o sea va a ser 100% rejugable, y que claro, en esa rejugabilidad, en esos siguientes intentos, que quieras hacer en un futuro, esto va a ser un juego para una década, ese es mi resumen, esto es un juego para 10 años, porque es el típico juego, que una vez que lo completes y tal, te vas a quedar flipadísimo, y seguramente vas a querer empezar, yo por ejemplo, cogí prisionero, que me está gustando, o sea estoy contento, con haber elegido prisionero, lo veo versátil, con poco la sensación, que me dio de un inicio, pero luego vas a querer hacerte un samurái, luego vas a querer hacerte, un miserable, te vas a querer hacer un astrólogo, que me quedé con muchas ganas, y seguramente, en esos nuevos intentos, vas a ir por un camino distinto, te vas a meter por una zona diferente, y muy probable, descubrirás zonas, que no has visitado en tu primera partida, porque creo que es imposible, cubrir el 100% del contenido del juego, en una primera partida, por lo que yo estoy viendo, y se me había ocurrido también, que tiene que ser una pasada, hacerte una partida completa, sin utilizar, ni una sola vez a torrentera, bueno, ni una sola vez, claro, hay zonas que a lo mejor serían inaccesibles, supongo, pero bueno, ya me entendéis, utilizarlo solamente, en lo imprescindible, no recorrer grandes distancias de terreno, con torrentera, sino comerte el camino a pie, es que claro, lo han hecho así, tiene sentido que hayan metido, la montura, porque es que, es que si no sería imposible, o sea, sería un juego, ya es un juego titánico probablemente, esa es la sensación que da, y sería por mucho más, así que, bueno, quiero mostrarlo aquí un poquito, por curiosidad, bueno, esta es la edición que yo pillaba, que había gente que me preguntaba, es la versión Play 5, la verdad es que, me da un poco igual Play 5, o Series X, cuando pillé la de Play 5, es porque estaba rebajada a 63, 63 o 64, en Amazon, esto fue a principios de enero, en ese momento estaba rebajada esta edición, y dije, para adentro, y fue la que reservé, vale, en versión de Play 5 va bien, tengo entendido, por lo que he podido leer también, que estaba leyendo, como digo ayer, unos comentarios, que la versión de PC, ha tenido algunos problemitas, de optimización, esto ha ocurrido más veces, con juegos de, de Front Software, supongo que lo corregirán, y que será a la larga, la mejor versión a nivel técnico, vale, pero bueno, nada, esto aquí, con, o sea, en esta edición, que es bonita, vale, con la caja de cartón, te viene el juego, obviamente, y luego dentro, te viene aquí esto, que es muy bonito, como veis ahí, vale, y te vienen, pues unas postales, y unas pegatinas, yo esto lo quiero guardar, no sé si mostrar imágenes de esto, porque esto a lo mejor, es un poquito spoiler, no sé si es que las postales, son un poquito spoiler, lo que si tenemos aquí, que esto lo voy a mostrar, vale, bonito también, este mini póster, y bueno, las pegatinas, que también, os las muestro por aquí, vale, aquí las pegatinas, de acuerdo, y luego aquí, dentro del, dentro del disco, esto por curiosidad, vale, por si alguien lo quiere ver, dentro del disco, viene una pegatina también, ahí está, del círculo, ¿no? Círculo de Elden, así que bueno, tampoco tengo mucho más que decir, por eso al final, también he decidido, hacer las impresiones hoy, porque al final, es un juego que, va a dar, os voy a contar lo mismo, con 8 horas, que con 10, que con 12, probablemente, o sea, porque es un juego, además me lo estoy tomando, con mucha calma, saboreándolo mucho, lo estoy disfrutando 100%, y digo, mira, pues digo, al final, voy a contar lo mismo, probablemente, lo hacemos en el canal, en sábado, que es justo el día, después del lanzamiento, que tiene un poquito más de impacto, que a la gente, yo creo que le servirá más, y yo por nada, genio, os animo 100% a que, a que lo intentéis, incluso, en el hipotético caso, de que no hayáis jugado, a ningún juego, de esta gente, que también leí algún comentario, me habéis comentado estos días, va a ser mi primer juego, From Software, en ese caso hipotético, yo le daría una oportunidad, y luego, lo de la dificultad, en estos juegos, es lo que os he dicho, tenéis que venir con la mentalidad, de que bueno, al principio, lógicamente, pues los jefes van a tener, una serie de patrones, una serie de historias, que vais a necesitar, un ratillo de aprender, y de ver, vale, este me viene por aquí, tal y cual, no sé qué, sobre todo también, en estos juegos, de lo más importante, es gestionar la estamina, eso es muy importante, gestionar, los viales también, y la build, que eso ya poco a poco, pues lo iréis viendo, pero por ejemplo, si os gusta el rol, en general, especialmente el rol occidental, que es un juego, normalmente, históricamente, un poquito más duros, aunque no haya jugado nunca, nada de esto, de esta gente, pero, yo lo veo recomendable, porque por ejemplo, a nivel artístico, este juego me parece muy atractivo, y ese entorno mundo abierto, que por cierto tiene, todo el sabor, también, bread of the wall, que no lo hemos comentado, bueno, el crafteo de materiales, estos que no lo he comentado, porque hay tantas cositas, que quería contar en este vídeo, que me he centrado en anécdotas, y al final, sí, una de las cosas que tiene este juego, es, que vas pillando materiales, de la naturaleza, del entorno, de plantas, de animales, de la fauna, que vas pillando carnes, y tal, ahora en un sitio, en un boss, te dan, yo que sé, o en un mini boss, te dan una mariposa en llamas, cualquier historia, y luego con todo eso, con los ingredientes suficientes, con el kit de creación, que lo tienes que comprar, y con tarros vacíos, fabricas, pues yo que sé, pues una poción de fuego, sabéis, o sea, vas fabricando diferentes cositas, que eso la verdad, es que todo ese tema de crafteo, mola muchísimo, y le da, todavía más profundidad, y más vidilla al juego, así que, bueno, ya está, que, en fin, que, luego me acuerdo de una zona también, que había un montón de guardias, me meto por unas escaleras, me encuentro un cofrecito, te digo, trae para aquí el cofrecito, o sea, es que, es que, es constantemente descubrir cosas, que eso, hasta cierto punto, sí que lo tenían, juegos anteriores de From, pero claro, en este, en este entorno abierto, es todo mucho más flexible, mucho más a tu rollo, la sensación de libertad, es absoluta, mucho mayor, ¿vale? así que, bueno, ya está, unas primeras impresiones, que es esto ni más ni menos, unas cuantas horitas de juego, algún jefe, algún miniboss ahí derrotado, y sobre todo, pues de momento, yo todavía considero que estoy en fase de exploración, o sea, yo todavía, la historia no me estoy enterando, tampoco es que hayan contado mucho, más allá del prólogo, y cuando te encuentras a Melina y tal, poquita cosa, pero muy divertido, muy ágil, muy contento con la clase que he elegido, esa alternancia pues de daño y de hechizos, me está gustando mucho, y ya está, esa es de momento mi experiencia con el juego, y mis primeras impresiones, ¿vale? Espero que los que lo estéis jugando, lo estéis disfrutando muchísimo, ya nos pondremos al día, y ya está, a pasarlo bien, genio, mañana más, un abrazo, cuidaos, hasta luego.